Bueno, bueno, qué bueno, qué rico. A tomate, pero a tomate total, pero si es la hoja. Y da ganas de comerse. Es la hoja con un poquito de sal y aceite y me la como. Las tomateras no están en la tierra tradicional, las tomateras están dentro de estos contenedores, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, se riegan con esta gomita, este gota a gota, cuando pase un poquito, todo lo que la planta no toma, saldrá por unas rajitas que tiene la jardinera y por esta canal se va hasta una tubería y después recuperamos toda el agua y todos los nutrientes. O sea, que se vuelve a aprovechar ese reciclado. Completamente, el 100% del agua se reutiliza y eso hace, primero, un ahorro de agua, un ahorro de nutrientes, que económicamente, como empresas que somos, es importante, pero sobre todo, lo más importante es el tema medioambiental, que no contaminamos el subsuelo, los acuíferos, con los restos de fertilizantes. Ah, fenomenal, fenomenal. Oye, Lola, veo que tienen una tierra como distinta, como muy marrón, o a veces por alguna razón. Bueno, es que la tierra que hay dentro de los contenedores no es tierra realmente, esto es pelo de coco. Es la fibra, los pelos que tienen los cocos por fuera, la fruta del coco. Ah, sí, 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 sí. Ese es el sustrato, esa es la tierra que nosotros utilizamos en los contenedores. Y lo mejor de todo es su origen. Nosotros la compramos a la industria del automóvil, el pelo de coco. La industria del automóvil compra el coco, vende la carne y el agua, la industria alimenticia y cosmética, y utiliza la concha del coco para los salpicaderos de los coches. Porque la concha del coco es dura, pero no pesa, es muy light, ¿vale? Y luego utiliza las fibras largas para los asientos de los coches de alta gama. El resto de fibras se tiraban. Bueno, pues ahora se secan, se deshidratan durante dos años al sol, se pican y es el sustrato que utilizamos en agricultura, con lo cual es sostenible al 100%, porque es un subproducto de otra industria y es más orgánico y biodegradable. Nos subimos a los techos de los invernaderos. El contraste de colores que se ven desde aquí es único. El amarillo de las montañas desérticas de Almería, el blanco resplandeciente de los plásticos y allí al fondo, el azul del Mediterráneo. Desde arriba el blanco es más impresionante aún. No me extraña que nuestro astronauta Pedro Duque asegurase que los invernaderos de Almería son una de las dos únicas obras humanas visibles desde el espacio. La otra es la muralla china, pero ¿cuál es el secreto de su color? ¿Por qué están tan blancos? Bueno, hola, esto es un paseo por el cielo, por las nubes, ¿no? Por el mar. ¿Por qué se pinta de blanco? ¿Cuál es la razón, el motivo por el que tengáis todo blanco? Pues se pinta de blanco porque el blanco es un color que sombrea, queda fresco, como se han blanqueado las casas andaluzas toda la vida para que estén frescas en verano. Y es una cosa muy curiosa. Durante los meses que más se calienta el planeta, en este caso esta comarca, estamos reflejando luz y calor, con lo cual estamos evitando calentamiento. Realmente somos una microantártida. Gracias al blanqueo, para que las plantas estén fresquitas y no tengan calor, evitamos que se caliente toda la comarca. Dejamos un rato a Lola. Tiene la visita de unos agricultores australianos que han recorrido medio mundo para aprender de ella cómo se cultiva en los invernaderos. Es el momento de indagar en cómo se produjo este espectacular cambio en la provincia de Almería. Vemos que la región de Almería siempre tuvo tradición agrícola, pero sólo cuando cambió el método de cultivo y se construyeron estos impresionantes invernaderos, aumentó la producción. Nos espera Pedro Ruiz, un auténtico testigo de este espectacular cambio. Más de 50 años dedicados a los tomates, sandías, pimientos y habichuelas. Pedro trabaja en el campo desde los 12 años y aunque ahora esté jubilado, todavía disfruta paseando por las calles de plástico de Elegido. Sí que Pedro, tú has visto cómo ha empezado todo esto. Sí, esto era una zona donde era muy seca, no había mucha agua, pero había unos parrales de uva de mesa. A partir de los años 60 y tantos, 70, dejó de tener valores adquisitivos la uva. Entonces la gente empezaron a cortar las parras y dejar la cepa anulada. Y la misma estructura de esas parras, entonces se pensó echarle plásticos encima para cortar los vientos. ¿Y así es como empezaron los invernaderos? Y así se empezó los invernaderos. No hace todavía 20 años, esto era un desierto. La tierra era pobre y los vecinos de la veintena de casas... ...familiares. Yo me imagino que todo esto habrá traído mucha riqueza al pueblo. Sí, sí, trajo tanta riqueza a tubo que fue el pueblo que más creció en los años 80, los 90 de toda Europa. Emma, llegó un momento a tener 38 entidades bancarias. ¿Distintas? Distintas. ¿De distintos bancos? De todos. Estaban todos los bancos europeos metidos aquí. Entonces que tenías mucho dinero, ¿eh? O se movían. Y en la actualidad todavía esto tiene una producción entre 1.500, 1.600 millones anuales produce en exportación, sin contar los porcentajes del mercado nacional. Exactamente. ¿Y entonces tú has visto el cambio drástico que ha pegado esto o no? Esto ha pedido en todos los aspectos. Esto es un pueblo puro, puro, puro de emigrantes. Y no me refiero a los emigrantes a los no nacionales, sino de los nacionales. Los nacionales. Porque aquí se generaba riqueza, porque había empleo, claro. Porque había mucho, se generaba mucho trabajo y mucho. Ha habido momentos entre los 80, 90 y los 90, los 2000, donde nos quitábamos el personal obrero unos a otros por falta de personal. Por falta de personal, fíjate. ¿Quién lo pedía ahora, eh? Ya hemos visto cómo se cultivan las hortalizas que alimentan medio Europa. Y también nos han contado cómo Almería pasó de tener una pequeña huerta en medio de un desierto a una extraordinaria zona de cultivo. Volvamos con Lola para probar sus deliciosos productos. Quiero que me cuentes un poco de ti ahora, ¿no? Hemos visto todos los invernaderos, todo lo que habéis conseguido y todo lo que hacéis. ¿Pero dónde empieza esto en tu vida? Empieza prácticamente desde que nací. Tenía tres años cuando mi padre hizo el primer invernadero. No se me olvida porque para mí era eso, el plástico, esa construcción era muy impresionante, ¿no? Y luego el recuerdo cada día cuando me iba con mi madre por la mañana a la finca, la mañana que entrábamos bajo el plástico, porque todavía teníamos cultivo al aire libre, ese abriguico que hacía al entrar al invernadero, eso se te queda aquí, ya no se te borra. Claro. Tuve la suerte de conocer a una persona que desde entonces me acompaña con 15 años, que es el que hoy es mi marido, él sí había hecho formación profesional agrícola y entonces él me enseñó a saber por qué hacía las cosas, a amar a las plantas, a entenderlas, a saber por qué, por qué teníamos que hacerle todo eso para que vivieran mejor, ¿no? Cuando tienes toda esta plantación y que yo veo que hablas tú de ella como si fueran tus propios hijos, ¿no? ¿Uno duerme tranquilo o no? Es que sufres por ella exactamente igual que por tu hijo, que cuando los tienes fuera... Cuando tienen caparro, ¿no? Exactamente, porque es igual cuando ves que tienes un problema de cualquier enfermedad o cualquier plaga, pues estás sufriendo y diciendo, Dios quiera que, vamos, lo que he hecho, los insectos que he introducido, que sean efectivos, que se desarrollen, que se coman a la plaga y que todo funcione. Claro que es un sufrimiento diario. Muchas gracias, Lola. Ha sido un verdadero placer compartir este rato contigo y ver esa pasión que tienes por todas estas cosas. Te lo agradezco. Por supuesto. Oye, Lola, y ahora probaremos un poco todo esto, ¿no? Sí, por supuesto. Probaremos un poco el tomate porque esto tiene una pinta exquisita. Probamos estas delicias recién sacadas de la huerta. Es curioso lo que hace el hombre con la naturaleza para optimizar sus recursos y conseguir más alimentos. Estos cambios también modifican el paisaje, transformando el amarillento de las áridas tierras de Almería en un intenso blanco que se ve desde el espacio. Y ahora somos nosotros los que pasamos del blanco de elegido al intenso verde de la selva de Irati. Volamos sobre el Pirineo Navarro, muy cerca de la frontera con Francia. Estamos en la selva de Irati, el bosque más grande de España. Un manto verde de 17.000 hectáreas, es decir, dos veces la superficie de la ciudad de Barcelona. Aezcoa es uno de los cuatro valles de esta selva. Aquí nos espera Josecho, un hombre que lleva más de 60 años dedicado a un negocio muy poco conocido, la madera. Junto a él, vamos a descubrir cómo se talan los árboles de más de 20 metros de altura. Vamos a talar aquí 2.100 y pico árboles con una cubicación de 1.500 metros cúbicos aproximadamente. El lote se lo sacan en subasta, hacen una subasta en la cual convocan a los maderistas. Mejor postor, a él se lo adjudican. A ver... ¡Árbol va! Yo llevo aquí con la madera desde que me salieron los dientes, porque mi padre ya era maderista y yo pues ya dejé de ver los estudios a los 15, hace 60 años. Esta ya la segunda y va a ser la tercera generación de explotadores. Creo que en Navarra no hay ninguno ninguno que tenga que sea de tercera generación. En los 60 años que yo conozco, pues aquí, en este punto donde estamos ahora, habría que haber venido pues con... a pie, con caballerías, con machos y demás a hacer el trabajo. No había caminos, no había nada y lo que se hacía era arrastrar con animales. Hoy venimos con un tractor y enganchamos de esos árboles 4 o 5 y los sacamos en un viaje. Pues voy a decir que el trabajo de 40 o 50 hombres en aquellos tiempos hoy se está haciendo con un par de hombres o tres. Para hombres como Gosecho, este bosque es un medio de vida. Pero la tala no puede ser descontrolada. Carlos, Mario y Javier son los guardias forestales que tienen la responsabilidad de supervisar la tívida maderera de estos valles. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo lo veis esto? ¿Está bien? Dando una vueltilla por la explotación. Oye, pues he visto un árbol que necesito. A ver si me lo podéis marcar. A ver, este es el árbol. Este es el árbol. ¿Qué medidas os piden? Pues piden que tenga 8 metros tiene que tener unos 70 de circunferencia. 74 y 76 75. De diámetro normal tiene 75. Pues lo marcamos. Siempre tienen que cortar con la moto y esto sierra por encima del cuño que le hemos dado ahí abajo. Entonces, aunque vengamos nosotros a los días o cuando sea, pues observamos que efectivamente tiene que estar la marca en el tocón que se queda. pues 12 metros puede tener la altura hasta las ramas. Pues yo iba a apuntar 13, 3 y medio. ¿13 y medio? 13, 3 y medio. Y de ahí para arriba puede tener unos 5 metros. ¿Qué tienes ahí, Josecho? Sí, está calculado en pie 12 metros. A ver, hasta la primera rama. Hasta esta rama 13 metros. 13 metros, sí. Yo he dicho 12 y tú 13, pues muy bien. Ahora vamos a medir la zona de leña, la largura que tiene de ahí para adelante. Unos 8 metros más. 8 metros. Y 13 de madera, 21 metros el total de la largura del árbol que es productivo. Hasta otro día, ya os avisaremos. Ya hemos visto como de la tala controlada de árboles viven muchos de los vecinos de la selva Irati. Pero hay otro recurso natural que llevan explotando a las gentes de estos pueblos desde hace más de 5.000 años. La ganadería. El pastoreo es una de esas profesiones que tradicionalmente pasa de padres a hijos. Y aunque hace algunos años muchos de ellos abandonaron el campo para ir a la ciudad, hoy algunos hacen el camino inverso. Vamos a conocer a dos pastores muy especiales. El más joven.